¿Dónde estás, corazón? Ayer te busqué Entre el suelo y el cielo, mi cielo Y no te encontré Puedo pensar Que huyes de mí Porque en mi silencio Una corazonada me dice que sí ¿Dónde estás, corazón? Ven, regresa por mí Que la vida se me vuelve un ocho Si no estás aquí Quiero pensar Que no tardará Que no tardará Porque en el planeta no existe más nadie A quien pueda yo amar ¿Dónde estás, corazón? Ayer te busqué ¿Dónde estás, corazón? Y no te encontré ¿Dónde estás, corazón? Saliste de aquí Ay, buscando Corazón Ayer te busqué ¿Dónde estás, corazón? Y no te encontré Te busqué Te busqué en el armario En el abecedario Debajo del carro En el negro En el blanco En los libros De historia En las revistas En la radio Te busqué Por las calles En donde tu madre En cuadros de boltero En mi monedero En dos mil religiones Te busqué Hasta en mis canciones Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh No, 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 no ¿Dónde estás, corazón? ¿Dónde estás, corazón? Corazón Ayer te busqué ¿Dónde estás, corazón? Y no te encontré Te busqué en el armario En el abecedario Debajo del carro En el negro En el blanco En los libros De historia En las revistas Y en la radio Te busqué Por las calles En donde tu madre En cuadros de boltero En mi monedero En tus mil religiones Te busqué Hasta en mis canciones Y en mi monedero En mi monedero ¿Dónde estás, corazón? Ayer te busqué Te busqué En el armario En el abecedario Debajo del carro En el negro En el blanco En los libros De historia En la red